¡Muy buenas a todos los espectadores y bienvenidos! Hoy tenemos Recuerden Partido Paco ¡Y ya tenemos ganas de que empiece! ¡Dale Manolo! Hoy vamos a ver al Tottenham que tendrá que enfrentarse al Southampton A ver Paco, defíneme a Eriksen en tres palabras Te lo digo rápido, talento, talento y talento Lo tiene todo para ser el media punta perfecto Incluida una elegancia que puede recordarnos a la de Michael Laudrup Pueden ver la alineación del Tottenham Te lo digo para que lo entiendas Cuatro en la defensa, cinco en el medio y uno arriba Paco Una táctica interesante Manolo Con abundancia de jugadores en el centro del campo Para hacerse con la posesión Ahí tienen sobre impresionados Los futbolistas del Southampton Aquí vemos la formación de este equipo Un 4-4-2 sin sorpresa Paco Así es Manolo, un 4-4-2 tradicional Con los cuatro centrocampistas en línea Y los delanteros jugando por el centro o cayendo a la banda El otro día estuve en un jardín con césped de colores ¿Te imaginas que a los patrocinadores les diese Por pedir ponerlo también el color de cada equipo en el terreno del juego? Por Dios Manolo, no des ideas que la liamos Déjate de innovar que con el verde estamos estupendamente Los Spur a punto de poner el balón en juego Cuando el colegiado le dé la autorización Redmond ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué gran parada del Meta! Muy buena la parada Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar Magnífico saque Alderweire ¡No se complica! ¡Jobbiel! Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión ¡Trippi! ¡Bien! Corta el pase y puede haber contraataque Nadie impide el avanza por el costado del Southampton Se disponen a sacar desde la banda Lemina Centro directo al área Prolonga la pelota Despeja ese centro que podría generar peligro Corta la jugada Centro que busca al I El cabezazo no llevaba más peligro Nada, no ha tenido problemas ¡Jobbiel! Está en una situación de crear peligro Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Puede buscar el centro Y saca a reducir los puños ¡Jobbiel! Trippi Sánchez Alí con el cuero Que hará el inglés ¡Madre mía! Para dar pasas así ¡Quédate en tu casa! ¡Jobbiel! ¡Vestergaard! ¡Jobbiel! ¡Demmunt! ¡Jobbiel! ¡Jobbiel! Podría buscar un pase ¡Lemina! ¡Jobbiel! ¡No se complica! ¡Jobbiel! 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 Dembélé Erizen Davison Sánchez Lucas Moura No se pierda en el tiro a Dalí Y ha sido córner oportunidad de peligro para romper el empate ¡Córner! 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 ¡Córner bien saca! ¡Alderweire! Mira lo ha conseguido bajar ese balón con la cabeza No me extrañas, saltó demasiado y no le dio bien ¡Lemina! ¡Austin! ¡Eleonusi! Tendremos saque de banda tras ese rechace Hace falta entrenar los saques de banda, amigos Han regalado el balón al contrario Dembélé Davison Ese balón es para él ¡Eleonusi! ¡Jobber! Entra en zona peligrosa ¡Falla por completo en el pase! ¡El esférico lo tiene Dalí! ¡Dive tiempo añadido! Se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no sé si ha contado muy bien, la verdad ¡Alí prueba el disparo! El balón se pierde por la línea de fondo El Tottenham sacará de esquina ¡Un córner de manual! Con todos estos córner van a acabar Marcando tarde o temprano Bueno Paco, Harry Kane Todos esperábamos mucho de él Pero ha hecho un encuentro realmente malo No estamos muy acostumbrados a verle jugar a este nivel Manolo Así que es normal que estemos decepcionados Personalmente creo que no ha sabido asociarse bien con sus compañeros Y eso ha hecho que estuviera casi... No queda más por jugar de esta primera parte Y de momento las defensas Superan a los ataques Recuerden Empate a cero en el marcador Digamos que en estos primeros 45 minutos El chaval, pues no Paco, no ha sido decisivo Iba a decir que está siendo un cero a la izquierda en ataque Pero lo dejaré en que le están haciendo un buen marcaje Comienzan los segundos 45 minutos Hooper Lemina Austin Está merodeando el área rival en busca de huecos Davis Lucas Moura Alí con el cuero Que hará el inglés Soberbia al cruce A lo mejor Antonio Tiene que contarnos algo abajo Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo Vamos a ver qué decide Recibido hermano Lucas Moura Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Kane Puede ser una buena oportunidad Lemina Westergaard Cedric Elionusi Sigan, sigan, sigan Dice el árbitro Porque le ha robado limpiamente el cuero Kane Envía perfectamente el balón a su compañero Estaban esforzándose para recuperar la posición Y lo han hecho Hooper Hooper Westergaard Westergaard Cedric Ha despejado con contundencia esa pelota Y Lemina Westergaard 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 Es única y exclusivamente a este paradón Westergaard 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 Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Westergaard Buen saque Cuero al área Centro despejado Y pasa el peligro Lemina Westergaard Westergaard Elionusi Era un estupendo remate de cabeza Pero el portero ha estado muy seguro Uy, uy, uy A ver ese balón a la espalda en la zaga Lada pone freno, la locomotora al ataque Puede buscar el centro Despega ese centro que podría generar peligro Margiol Va a cambiar, va a meter un nuevo jugador adelante Pues ahí está, tenemos ya el relevo Que esperemos que reste cansancio al global del equipo Lo que no sepas tú, no lo sabe nadie, gracias Antoñito El esférico lo tiene Alí Tira Erize Agita el saque de esquina Corner bien sacado Atención, chuta Increíble ocasión que no entra No hay quien abra la lata en este partido El gol se está haciendo derrogar A ver qué hacen en los minutos que quedan Cuánto falta para que acabe el partido Bueno pues aún tenemos 5 minutos por delante Y lo que decide añadir el colegiado, claro Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado Erizen Guanyama Esta podría ser la última ocasión para el Tottenham Para intentar deshacer el empate El centro sale de la zona de peligro Antoñito dime cuánto queda Vamos a tener 2 minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Perfecto, dicho queda Antonio, gracias Estos 90 minutos de juego No han servido para decidir Quién se lleva el partido Redmond Qué bien buscó el hueco Qué gran parada del meta Muy buena la parada Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar Lucas Moura No se pierda en el tiro, Balí Y ha sido córner oportunidad de peligro para romper el empate Córner bien sacado Alder Weyner Mira no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza No me extrañas, saltó demasiado y no le dio bien Córner bien sacado Atención chuta Increíble ocasión que no entra, no hay quien abra la lata en este partido El gol se está haciendo derrogar A ver qué hacen en los minutos que quedan No te pierda en el infinito, no hay quienκα un saludo Cap manera laaringá Y lavará